Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar con nosotros en Una Historia, un café, aquí en UTV, el canal de la cultura. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa, profesor del Departamento de Historia, pues tocando cada vez, invitando a diferentes colegas historiadores que nos dan a conocer sus investigaciones, sus trabajos, sus aportes. Creo que de eso se trata, ¿no? La historia es una construcción, es el estudio científico del pasado para poder entender el presente y saber hacia dónde vamos al futuro. Y hoy día, pues, tenemos invitado a un amigo, un colega y compañero de trabajo del Departamento de Historia, que ya es parte, pues, también de nuestro programa de Una Historia, un café. Me refiero al Máster en Historia Cultural y licenciado en Historia por nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Guillermo Varela Osorio. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. Siempre ha gustado estar en este interesante programa. Bueno, y nosotros también, que siempre se toma el tiempo para darnos a conocer, pues, lo que está haciendo. Constantemente, el maestro Varela, pues, está entre conferencias, entre investigaciones, entre lecturas. Realmente, tiene una gama de actividades que, pues, todo va a apuntar hacia lo que es la historia. Por eso, el tema de hoy que vamos a desarrollar es un trabajo que él ha venido, pues, desarrollando realmente y lo va a compartir. La importancia de la cátedra morazánica en la educación hondureña, que tanto que se habla de morazán, es probable que sabemos poco o casi nada de morazán o creemos que sabemos mucho y, pues, porque tenemos que seguir investigando. Hay nuevas investigaciones, nuevos trabajos, no solo de hondureños, también de centroamericanos. Y esa es la gran tarea que se ha dado el maestro Varela a leer, a investigar a todos estos historiadores que, o científicos sociales que han, pues, tratado de incursionar sobre la vida de Francisco Morazán, maestro Varela. Sí, realmente la cátedra morazánica volvió a ponerse en el tapete de la discusión cuando hace aproximadamente año y medio, el 15 de septiembre del año 2022, la presidenta Irizio Mara Castro Sarmiento, en el Estadio Nacional, en su discurso de esa fecha, mencionaba que ordenaba a la Secretaría de Educación y demás centros del Estado vinculados a la misma, al Ministerio de Cultura, a las Artes y los Patrimonios de las Etnias, e incluso, pues, a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, coordinar acciones que implementen los diversos niveles educativos, incluso del sistema prebásico, ¿verdad? El básico y media, y obviamente el universitario, la formación en torno a estas temáticas que son consideradas relevantes por la impronta que estos próceres, sus acciones, su contexto histórico, permiten como enseñanzas de verdadera educación cívico-democrática y modelos de conducta a los hondureños para construir un futuro mejor y presente mejor, cuál es la idea de qué es lo que aporta la historia, enseñanzas, en este caso, de referentes de modelos de conducta cívica-patriótica y democrática. Bien, en su trabajo que usted nos ha compartido, y realmente es un aporte importante con esta última investigación que usted ha hecho, hay varios capítulos en los cuales nos habla acerca del tiempo de Morazán y el surgimiento del pensamiento democrático contemporáneo, que nunca retoman este aspecto. En una segunda parte habla de Francisco Morazán en la independencia y la República Federal. También en el tercer capítulo, el legado de Francisco Morazán, que esto es bien importante, porque en este legado usted retoma lo que son los valores morales que orientaron a la vida de Francisco Morazán, y también algunos en el cuarto capítulo, personajes relevantes del periodo alrededor de Francisco Morazán, como el caso de José Cecilio del Valle, Dioniso Herrera, Doña María José Falastiri, y luego lo importante también de este documento que usted ha investigado, pues hay anexos referentes al himno Morazán, que parece que le hemos olvidado, Maestro Varela, ya casi como que no se canta en las escuelas ni colegio, perdón, y una serie de documentos como el caso de John L. Stephen, en el cual Stephen habla de cómo era Morazán, gracias a John L. Stephen nos enteramos, y bueno, hay una serie de artículos, incluso me llamó mucho la atención esta comparación entre Morazán y Napoleón según el general Nicolas Rull, porque Nicolas Rull era de origen francés y había luchado en las fuerzas de Napoleón Bonaparte. O sea, es un libro, es un material, un documento muy importante en el cual usted, pues, tiene, hace esa, vamos a decirlo así, ese ordenamiento en el contexto histórico, en el contexto de tipo, pues, político, y esto nos ayuda a entender mejor lo que es la figura de Francisco Morazán. Sí, la idea es que se entienda al Morazán más allá de la perspectiva de un militar, que nos recuerda en el billete de cinco lempiras como el héroe de la batalla de la eternidad, pero la visión sobre Morazán no debe quedarse ahí, porque Morazán fue más grande que eso, más grande que una batalla, más grande que empuñar una espada sobre un caballo. Morazán fue un hombre de ideas, fue un hombre de conciencia democrática, fue un hombre de principios, un hombre valiente, un hombre honrado, un hombre honesto, y a la vez una persona que fue capaz de resistir la tentación a la que el 99% de los políticos históricamente en Centroamérica, y por qué no decirlo en el mundo, son incapaces de resistir la tentación de aumentar, consolidar, eternizar en el poder. La idea de Morazán jamás fue esa, cuando Morazán cerraba un ciclo, ya sea como jefe de Estado o como presidente, se retiraba, dejaba al vicepresidente en funciones y esperaba él la decisión soberana de la población expresada en urnas, expresada en votos, y sobre esa base él actuaba. E incluso cuando tenía todo el poder de Centroamérica, en dos momentos, de 1829 y 1839, Morazán rechazó ofrecimiento de sectores de poder económico y político, de asumir poderes dictatoriales, porque siempre, si él luchó en 1827 y 1829 por restaurar la democracia y el sentido constitucional del orden político centroamericano no se iba a manchar, al final, con una cuestión que no iba a ser coherente con su vida, con su obra, y esa coherencia ideológica que tuvo Morazán, que muere pobre, que muere vilipendiado, que muere como un mártir realmente en 1842, son cosas que los niños deben entender, que Morazán no es simplemente una espada, no es simplemente una batalla, no es simplemente un militar, es un hombre cívico, un hombre democrático, un hombre que encarna, el igual que contemporáneo de él, hombres y mujeres, porque también hay que mencionar a su esposa María José Falastiri, que fue un consorte fundamental, que incluso él mismo reconoce en el testamento que le ha llevado a la pobreza para poder sufragar los gastos ingentes en un estado empobrecido que pasaba constantemente conflictos, y que él intentó lo mejor de sus energías, de su espíritu, incluso de su fortuna, para darle un mejor presente y futuro a Centroamérica. Ya que usted en su documento nos habla acerca de esas relaciones de Morazán con Dionisio Herrera, con Valle, nos podría decir, hacer una, como esa, cuáles fueron, esas relaciones importantes, porque uno dice, bueno, si Valle estudió en la Universidad de San Carlos, Dionisio Herrera estudió en la Universidad de San Carlos, todos estos personajes estudiaron en esta universidad que es la más antigua de Centroamérica, en Guatemala, entonces la gente siempre pregunta, ¿y qué pasó con Morazán? ¿Qué pasó con Morazán no logró estudiar, pero sabemos que era un acto didacta, manejaba, como usted aquí lo plantea, acerca del contexto social histórico, la ilustración, el liberalismo, el pensamiento democrático, se manejaba todos estos conceptos y teorías. Sí, de acuerdo, la relación que hubo entre ellos fue de comunidad de principios ideológicos en ese momento de fines del siglo XVIII y principios del XIX, en que estos son contemporáneos, aunque ligeramente mayor que él, va a ser Herrera y un poco más José de Silvio del Valle, Valle, Herrera, que sí tuvieron el privilegio de estudiar en la mejor universidad de la región. Más antiguo, ¿verdad? Bueno, y cuando digo la región me atrevo a decir México, porque el padre de Fray Antonio Liendo y Goy Cuchea, que fue el rector en el momento, en 1767, hasta su muerte creo que fue en 1812, le tocó orientar a una serie de jóvenes que llegaron a esa universidad no solo de Guatemala, sino también de Honduras, hay que mencionar a Juan Luceno Fernández Lindo, que fue el fundador, junto al padre Reyes, de esta universidad, la Universidad del Estado de Honduras y también fundador de la Universidad de Salvador. Entonces la educación va a ser un principio importante en el cual van a creer los ilustrados como fue Valle, como fue Herrera, como fue Lindo y como fue Morazán. La diferencia entre Valle, Herrera, Lindo y Morazán es que aunque tenían la comunidad ideológica de creer en los principios de la democracia, de la rendición de cuentas, de la soberanía popular, los principios que aprende Valle, Herrera y Lindo son en la universidad y en colegios. Su condición acomodada de ser criollos de la época les permitió que a sus padres pudieran pagar esa educación. Morazán pudo haberlo hecho, pero no emigró porque prefirió apoyar a su padre en las labores comerciales y económicas que llevaba a cabo. Pero eso no quiere decir que Morazán no le interesó aprender. Él hizo de aprendiz, de ayudante, de abogados, de litigantes, por ejemplo, una primera experiencia latina con el abogado León Vázquez y más adelante con Dioniso Herrera. Previo a eso él había aprendido primeras letras con sacerdote, gramática latina, rudimentos de aritmética, dibujo, caligrafía, con amigos. Pero también tuvo maestros, si bien empíricos, que tenían conocimientos que lo iniciaron en estos conocimientos. Su caligrafía es descrita por los testigos de la época, como muy hermosa, escribía muy bien. De hecho, hemos visto documentos de Morazán. La letra de Morazán es más clara que la de mismo José de Silvio del Valle, que tuvo estudios de tres carreras en la Universidad de San Carlos. Entonces, además, se interesó mucho por la teoría política y económica. Al grado de que cuando usted lee una propuesta que él hace para que se cree el presupuesto para una plaza de maestros en Tegucidad, entre otras cosas, él primero comienza hablando de la importancia que tienen los agricultores, que hay que protegerlos, que hay que darles apoyo, porque la madre de la riqueza es precisamente la agricultura. ¿Qué es lo que nos está diciendo ahí? Él está partiendo de una premisa de la escuela fisiocrática, en la cual también Valle fue discípulo y compartió porque Valle era hacendado, era terrateniente, y le interesaba mucho el tema de la tierra. Entonces, vemos a un Morazán que entiende de la economía, pero también entiende la importancia de que el desarrollo de una sociedad no se debe solo a que tenga materias primas, minería, buenas tierras, buen clima, sino a personas competentes para utilizar esos insumos en el desarrollo. Entonces, por eso él dice que no hay pueblo, por miserable que sea, que no tenga una escuela y por cómo la rica Tegucialpa se va a privar de ello y empieza a sugerir quiénes deberían contribuir, los sectores capitalistas y también un presupuesto de la alcaldía o del ayuntamiento para financiar la necesidad de un maestro en Tegucialpa. Uno lo escucha hoy día y es prácticamente un plan de desarrollo, ¿no? Exactamente. Ese es el Morazán cívico, el Morazán estadista que piensa en las generaciones que vienen, que piensa en las niñas, que piensa en la juventud, y él, aunque no estuvo en una educación formal, lo entiende porque se autoformó. Y le dio muchísimo. Una de las fuentes más importantes donde él va a brevar es la biblioteca de Dionisio Herrera, que era, después quizás, de la gocea de Sirio del Valle la más importante de toda Centroamérica. Usted lee las cartas de Herrera con sus amigos, y particularmente el padre Francisco Antonio Márquez, que fue amigo también de Morazán, el famoso cura de Texígua que le conseguían los soldados que le ayudaban en los combates, le piden libros, no importa el precio, diccionarios, gramáticas, mapas, estadísticas, libros de economía, de filosofía, diccionarios, y le dicen, no importa el valor, por favor, consígueme esos libros. Le pasaba diciendo, sea una sed de conocimiento, pero obviamente para aplicar. Y cuando Herrera va a ser jefe de Estado, o presidente, le queremos llamar así, aunque el nombre es correcto, jefe de Estado, él llega a desarrollar, para la comunidad que quisiera escuchar, las llamadas tertulias patrióticas en momentos en que había la amenaza de que desde Europa se diera una invasión por la Santa Alianza que había derrotado Napoleón, de la cual era esa Santa Alianza parte de España, y en algún momento se pensó que España podía intentar recuperar parte de América, empezando por los eslabones más débiles como Centroamérica. Entonces había que empoderar al pueblo sobre qué era la democracia, por qué el régimen que se había constituido, aunque no perfecto, era el mejor a seguir en una monarquía, y eso era parte de las discusiones abiertas, informales, para educar a la población. Entonces se revela la necesidad del conocimiento aplicado a la realidad de darnos un sistema político democrático. Bien, tenemos algunas imágenes de apoyo y vamos a irlos comentando. Bien usted lo decía, el caso de Morazán, que mucha gente se plantea, hay incluso enemigos en la actualidad de Morazán. Hay un libro que quizás usted también lo consultó, de Finlander Díaz Chávez, que se llama Pobre, Morazán, pobre, y ahí cuenta un poco esas peripecias, de esas cosas que le pasaban a Francisco Morazán. Pero dentro de su documento tiene aquí Morazán en la independencia y en la República Federal. Es decir que mucha gente critica de qué tiene que ver Morazán con la independencia. Vamos a ayudarnos con el apoyo también de estas imágenes, maestro. Bueno, yo creo que el papel de Morazán, más que en el momento de la independencia, es después de la independencia. Pero si usted lee los escritos de Morazán, sus memorias, su manifiesto de David, sus cartas, él siempre está planteando de defender la independencia como un bien a partir del cual debe partirse, sin que eso implique que ya Centroamérica alcanzó el desarrollo. El desarrollo hay que construirlo, con prácticas democráticas, con decisiones económicas correctas. Por ejemplo, él va a apoyar la idea de un canal interoceánico. Es más, Morazán se asume como propias también las ideas que en su momento tuvo Bolívar y antes que él, José de Silvio del Valle, de la necesidad de la Unión Continental de Hispanoamérica. Usted lee el discurso de toma de posesión de Morazán el 17 de octubre de 1830 ante el Congreso, y él habla de las magníficas expectativas que hay de construir semejante ideal que es la Unión de Hispanoamérica. O sea, Morazán va a ser un unionista también continental, que a veces también es desconocido y se le atribuye esa cualidad o característica solo a Bolívar. Es más, antes que Bolívar, el mismo Valle lo había planteado en su famoso ensayo del 2 de marzo de 1822, soñaba el abad de San Pedro, yo también sé soñar que lo publica en el periódico que él editaba, El Amigo de la Patria. Vimos acá una imagen acerca de esto en la Trinidad. Sabemos que una de esas grandes batallas que tuvo Morazán, previo a ser presidente de Centroamérica, Maestro Varela, es la gran batalla de la Trinidad que fue un 11 de noviembre de 1827. ¿Qué tiene que ver esta batalla para que Morazán realmente se perfile como lo que fue después de 1830? Es el inicio del camino victorioso de Morazán, que no fue fácil, porque de hecho venía de perderla, de la Maradiaga, como hemos hablado con usted en otros momentos, venía de estar preso, de fingir un escorbuto, hiriéndose las encías cuando logra escapar de su cultiverio a finales de junio del 27, luego de la traición que hace e incumplimiento de su palabra, el traidor vicejefe de Estado Justomía, que lo apresa a finales de junio, luego que también el mes anterior había apresado a Herrera, luego de la batalla de Comayagüe, se lo lleva preso a Guatemala. Entonces, ¿qué es lo que hace Morazán? Morazán se da cuenta de que esto es una afrenta al proyecto de nación próspera y democrática, en la cual él cree, porque si no hubiera sido así, él pudo haberse plegado al otro bando, al bando conservador, al bando retrogrado, y hubiera generado de repente muchos réditos a su favor, se hubiera vuelto un hombre más rico, etcétera, pero él toma la decisión de reivindicar el orden que ha sido roto y él cree que sin orden democrático y constitucional, Centroamérica no va a llegar muy lejos, y eso lo lleva a unir fuerzos con personas que piensan como él, en Nicaragua, en El Salvador y en Honduras, y forma lo que se llamó el Ejército, aliado por el centro de la ley, que su primera gran victoria, precisamente, es esa del 11 de noviembre de 1827, y en ese cerro que está en la aldea de la Trinidad, aledaño al municipio de Sábana Grande. Después, él regresa como jefe de Estado, se convierte en jefe de Estado de Honduras, porque en ausencia de Herrera le correspondía a él como primer ministro o secretario, y a partir de ahí, pues deja al vicejefe de Estado fungiendo y penetra en El Salvador, donde durante meses dará grandes batallas, la más importante es la del Hualcho, de principios de junio de 1828, y luego vienen otras más, hasta que entra a la ciudad de Guatemala el 13 de abril, victorioso, luego de tres batallas, al menos en Guatemala, la de Charcas, la de San Miguelito, y la misma de Guatemala, el 13 de abril de 1829. Y llegando ahí, él pudo haber asumido, de facto, la presidencia de la República Federal. ¿Quién le iba a cuestionar si entró victorioso con más de 1.500 tropas a Guatemala? Y lo que hace es buscar a José Francisco Barrundia, para que asuma, como era el vicepresidente, antes de que rompiera el orden constitucional, el salvadoreño Manuel Arce, al dar un golpe de Estado y disolver el Congreso Federal, le dice, termine usted el periodo y convoca elecciones. Entonces pasan ocho meses, Morazán regresa al jefe de Estado de Honduras, no se queda con la presidencia federal y compite en igualdad de condiciones con otros ciudadanos, en este caso va a ser con el mismo José Francisco Barrundia, y contra Valle, a quienes derrota con holgura, duplicando los votos de Valle, que era el segundo más votado. Y así comienza el 16 de septiembre del 30, su primero de dos periodos como presidente federal. Ya son ocho años. Vamos a comentar algunas imágenes que tenemos acá. Este es el sitio de Texigua. ¿Cuál es la importancia de Texigua en la historia de Morazán? Bien, Texigua es un municipio bastante chico, pero muy lleno de historia, porque Morazán acampó ahí incluso previo a la batalla de eternidad, y yo compararía la lealtad de los soldados de Morazán, de Texigua y de Curarén, que se mencionan también. De hecho, en esa plaza, en el parque, hay un mural, donde hay un fragmento de una carta que creo que le manda a Cabañas, y donde le dice que cuando le escriba, mándame las cartas con un Texigua o un Curarénle. Porque suelen ese tipo de... Eso me recuerda un siglo después al general otoreño de filiación liberal, Gregorio Ferrera, que fue legendario por la empatía y el cariño casi sacrístico que le tenían los indios de Yamaranguila, de La Esperanza, de Aguajiquiro y de Intibucá, que era el grueso de las tropas de Ferreras. Era venerado hasta la muerte por estos indígenas, que fueron sus más leales combatientes. Yo comparo esa lealtad de los Texigua y Curarénes con esa que tuvieron los de Intibucá con el general Ferrera. Lo cierto es que no va a ser casual porque en Texigua hicieron un ministerio pastoral dos sacerdotes importantes. Uno de ellos, Restero, va a ser el cura liberal demasiado progresista para su época, que incluso él, como presidente de la Asamblea de Honduras en 1829, después de que triunfó Marazán, declaró la libertad de cultos. Siendo sacerdote, abolió los diezmos. E incluso fue más allá, para quienes hoy abogan por las ideologías de género y de equidad, declaró lícito el matrimonio entre sacerdotes y laicos. Claro, hoy puede ser más polémica que en ese tiempo, pero lo cierto es que duró dos años esa ley. Y este sacerdote influyó mucho en la población de Texigua, los moldeó en las ideas liberales y compartía en Morazán. Y también otro sacerdote que estuvo ahí también en Texigua, haciendo un ministerio, fue precisamente el hermano de Morazán, Benito Morazán. Exacto. Vemos aquí la casa Morazán. Exacto. Hay una polémica en si fue realmente la casa en que nació o simplemente vivió. Bueno, el director de la casa Morazán, nuestro amigo Carlos Turcio, sostiene que en efecto fue la casa en que nació. Pero lo que sí es cierto y está confirmado es que al menos vivió ahí Morazán. No sé si fue una casa que también sirvió de espacios de comercio para la familia Morazán, que tenía inversiones en Yuscarán, en Moroselí, que también era una familia minera, pero sí vivió en esta casa Francisco Morazán. Ok. Vamos con las siguientes para irlas comentando. Ella es esta pintura, aunque corresponde a una fotografía real, de Adela Morazán Lastiri. Es la única hija del matrimonio que contrajo con, en 25 de diciembre de 1825, con la cautelada dama de las mujeres quizás más ricas que había en Comayagua, Doña María Josefa Úrsula de la Santísima Trinidad Lastiri Lozano, que acababa de enviudar precisamente con un amigo nuestro, con el descendiente posiblemente de un amigo nuestro, el señor Esteban Travieso. Me refiero a Federico Travieso, nuestro amigo el antropólogo, que no es un apellido muy común, por cierto. Son los únicos. Exacto. Y ella enviudó el 30 de enero de ese año. Nuestra colega, que ha investigado la vida de José Falastiri, Anarela Vélez, sostiene una publicación en una revista de México, que probablemente el matrimonio de Doña Josefa habría sido uno de esos de conveniencia a las familias ricas de aquella época, porque apenas tenía 15 años cuando fue desposada por alguien que le llevaba más de 20 años, Don Esteban Travieso. Pero al morir, y coincidir la vicendad de Morazán, cuando era secretario del gobierno de Herrera, conoce a esta hermosa dama, se enamoran seguramente porque a los pocos meses de envidia ya está casando con él. Ya es una cuestión de decisión propia, y va a ser una persona que acompañó, sobre todo en los tragos más amargos que tuvo el general Morazán. Hay un momento, que la historia registra, de los más importantes de la vida de Morazán, creo que es en el 38, cuando hay una revuelta de salvadoreños antimorazánicos y pro-batemaltecos, y creo que es en marzo del 38 o el 39, y han tomado la ciudad de San Salvador, Morazán viene de otro lugar de combatir también, y los que han tomado la ciudad secuestran a la hija que apenas tiene tres meses, de esta dama que vemos en el retrato, y a la esposa. Y le amenazan a Morazán de que si no se rinde, van a asesinar a su familia. Y él dice que las quiere mucho, etc., pero que antes de tener familia, tuvo patria y se apresta la batalla, derrota a los secuestradores de su familia, y salen despavoridos, y no tocaron a la familia. Es un hecho muy importante. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a sacrificar a nuestra hija, a nuestra esposa, por la patria? Eso es lo que dijo Morazán. Muy bien, interesante. Bueno, esa es la famosa cultura que hemos comentado acerca de la batalla de la Trinidad. Bien, realmente cuando hablamos de Morazán y sabemos que en sus investigaciones, lo que usted ha hecho, son unos descubrimientos que, o mejor dicho, resaltar esos valores que tiene Morazán, recordemos que Morazán fue jefe de Estado de diferentes países, y termina al final en Costa Rica y su final es trágico, maestro Varela. Sí, fue jefe de Estado de al menos tres de Honduras, en principio, cuando se da el secuestro de Herrera por el golpe de Estado triple a los jefes de Estado de Guatemala, de El Salvador y de Honduras, y también el golpe de Estado al Congreso. y también fue presidente dos veces de la República Federal, en 1830 a 1834 y 34 al 38. Creo que tenemos una imagen, esa está en la Casa Morazán que vemos acá, tenemos una imagen de su esposa. Esta es la Casa Morazán, en el interior de la... que fue un proyecto de restauración de comisión en el gobierno de Monal Zelaya, que se terminó creo en el llamado gobierno interino, de facto, de Micheletti, y hasta el momento pues creo yo que es uno de los espacios que mejor se conservan para que su memoria no se pierda. Es pequeñito, pero en lo que cabe se ha hecho el esfuerzo de tenerlo con cierta decencia, tal vez se pueden ampliar algunos espacios, tal vez adquirir los espacios alrededor. En algún momento aquí funciona incluso el Archivo Nacional. Exactamente. Y también la Biblioteca Nacional. Exactamente. Vamos a ir viendo las siguientes imágenes un poquito para conocer más adelante la Casa de Morazán, que hoy día es Casa Museo Morazán. Es la siguiente, por favor, para que ya casi para ir cerrando. Esta es la figura de la Trinidad, donde está Morazán con su sable viendo hacia donde fue la batalla. Vamos con la siguiente. Quisiera mostrar a la esposa de Francisco Morazán, que usted bien mencionó a María. En el cuadro se representa a la izquierda. A la izquierda de Morazán creo que se representa. Ah, bueno. Aquí sería, en este caso sería su esposa, ¿no? Sí, María José Falastiri, a la derecha de donde nosotros vemos, ¿verdad? Que sería la izquierda de Morazán, Dionisio Herrera, que fue su mentor político, el padrino de su boda, y a la vez su primo político. ¿Por qué don Dionisio se casó con la prima hermana de Morazán, Micaela Quesada? Realmente son, vemos esas relaciones de Morazán y usted bien lo plantea en su trabajo, ¿verdad? Donde habla todo este contexto donde Morazán se desarrolla. Creo que es importante, pues, poder tener esa oportunidad de leer este trabajo que usted bien ha hecho. Este trabajo creo que vamos a manejarlo como una producción individual. Originalmente fue el producto de una consultoría, pero al final el ente que nos contrató para hacerlo se basó en nuestro trabajo, pero manejó una mediación todavía más sencilla, más elemental para párvulos y escolares de educación básica, uno y dos, sobre todo dos. Y yo le sugería a las autoridades que en aquel momento nos contrataron que lo orientaran porque el trabajo había quedado para mí excelente para muchachos que ya están graduando. Como no fue esa la decisión que se tomó, entonces yo creo que vamos a hacer las consultas y la petición del permiso con respectivo para por nuestra parte hacer la publicación que creemos que merece hacerse porque modestia aparte creo que es una contribución pertinente en la formación de nuestros jóvenes. Máxima y previo en toda la universidad. En este momento solo la universidad pedagógica hace un curso y evaluación de cátedra morazánica, pero a partir de ese discurso de la presidenta es menester darle continuidad. El libro es un insumo para ellos, no es el único, por supuesto, y la misma Casa Morazán contribuye como institución a hacer ese importante espacio del curatorio del héroe y es importante esta divulgación. Bueno, y hablando de divulgación sabemos que el maestro Guillermo Varela pues ha hecho también sus publicaciones, vamos a mostrarlas acá, vamos a reúna cada uno, ese es, maestro. Aquí tenemos lo que es el libro de Historia de Honduras que es un libro aprobado por la Facultad. El Departamento de Historia, el Comité Editorial, la Facultad de Ciencias Sociales en su momento y de hecho se comercializa sobre esos requisitos en la librería universitaria y pero hay demandas de varios lugares del país, lo demandan otras universidades, la Universidad Católica, la Universidad de San Pedro Sula, la misma Universidad Pedagógica, algunos de sus maestros me lo pasan pidiendo, les ha gustado mucho la propuesta, creo yo que es una propuesta metodológica y pedagógica adecuada para que aún el que no sabe de historia pueda poderse orientar y este segundo que tengo en mis manos es una propuesta para enseñanza de educación media de una clase que se aprobó en el año 2015 que es el nombre de Historia Contemporánea, yo lo he manejado como una historia moderna y contemporánea porque sin entender los elementos de la edad moderna no se puede entender la contemporánea y este es para un curso de ese nombre que se sirve en el segundo de bachillerato en Ciencias y Humanidades, en cambio el que usted tiene en sus manos, el de Historia de Honduras, es tanto para el nivel medio como también para el nivel universitario. Sí, yo creo que es importante porque es hecho por un historiador pero también tiene la formación pedagógica porque sabemos que el maestro Varela es licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad Pedagógica Nacional y también licenciado en Historia y todos los aportes importantes de estas investigaciones, creo que de eso se trata, dar a conocer lo que estamos haciendo y que sean en este caso los historiadores como el caso del maestro Varela que están llevando a cabo este gran proyecto. Bueno, esto se puede encontrar en la librería de nuestra universidad si les interesa a propios y extraños es muy importante. Maestro Varela realmente para nosotros ha sido un gusto haberlo tenido acá. Muchas gracias, un placer siempre estar en este espacio. Claro, y para nosotros también y que nos comparta estos conocimientos y sus investigaciones porque de eso se trata, apoyamos todo el trabajo que hacen nuestros profesores aquí en Una Historia, Un Café, recuerda, pues escribirnos en nuestras redes y nos da a conocer esos nuevos temas y gracias a estos programas pues nos buscan para ir a reconocer, a inspeccionar nuevos sitios y que la gente los pueda conocer y así fomentar nuestra identidad mediante el conocimiento de la historia. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa, nos vemos en el siguiente programa, que tengan un feliz día, hasta pronto.